Laura Matamoros, sobre la ruptura sentimental de Mar Flores, mi tía ahora tiene tiempo para ella. A poco más de un mes de dar a luz, Laura Matamoros sigue llena de energía y aprovecha para contar cómo está su entorno más cercano. Por la vida de Laura Matamoros están pasando muchas cosas en este momento. A su embarazo, que está a punto de finalizar en algo más de un mes, hay que sumarle sus problemas familiares y es que en las últimas semanas se ha dicho que su relación con su padre y su hermano Diego no está en su mejor punto. Además de su entorno más directo, hay otra persona que no está pasando por una buena racha, su tía Mar Flores. Hace apenas unos días se desveló que la modelo había puesto punto final a su relación con el empresario Elías Sacal. La joven ha podido hablar con su tía tras la ruptura y, aunque será un momento regular para ella, prefirió hacerle ver la parte más positiva del asunto, que ahora tiene más tiempo para ella y sus hijos y más energías para conseguir su próximo objetivo, volver a la interpretación. Aunque no ha desvelado cuáles, Laura también ha dejado entrever que su tía Mar, madre de cinco hijos, le ha dado algunos consejos de maternidad, algo que también ha hecho su propia madre. Me aconseja en el tiempo que debe hacerlo, no me asusta tampoco, asegura. A pesar de todo lo que se ha dicho, también ha querido dejar claro que el enfado con su hermano Diego ya ha quedado atrás. Con Diego la relación está bien. Nunca ha habido ningún problema. Hemos estado todos en el momento justo para todos y por supuesto que va a conocer al niño, ha dicho muy segura. Y, por supuesto, irá a su boda, es mi hermano, que pregunta. Pues claro, dice divertida. Eso sí, todavía no sabe si su futuro hijo acudirá al si quiero, el bebé será muy pequeño, ya veremos a ver, aún queda tiempo, primero que nazca. Sobre cómo se encuentra ella en esta recta final asegura que tiene muchos nervios y muchas ganas y que lo peor ha sido tener que ir adaptándose a su nueva figura, que se ha vuelto incómoda en el último periodo. A pesar de los puntos negativos, sin duda a Laura le habrá merecido la pena cuando vea la cara a su primer hijo, a quien tanto ella como Benji están deseando conocer.